Recientemente la Universidad de Costa Rica lanzó una plataforma llamada Investigación Teatral UCR, con el fin de que el conocimiento generado en la Escuela de Artes Dramáticas sea compartido. La Comisión de Investigación de la Escuela estuvo detrás del proyecto. El sitio web lo que ha venido es a visibilizar una serie de investigaciones que la gente de la Escuela de Artes Dramáticas, profesores, profesoras y algunos estudiantes han venido realizando históricamente y que en primer lugar no lo han entendido como investigación propiamente dicho o que bien la han hecho y ni siquiera la han visibilizado. Entonces un poco es acomodar dentro de todo eso para que le sirva a la gente que no tiene claro que es investigación desde lo teatral entender que es y a nosotros mismos que la hacemos ver todas las posibilidades que hay como nos podemos extender en ese campo. Pero este es tan solo uno de los proyectos relacionados con la investigación en arte. En las demás escuelas de la facultad existe un amplio repositorio de estudios de investigación. Muchos de ellos los ha acogido el IARTE, el Instituto de Investigación en Arte de la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones en Arte fue fundado en el año 2013 para procurar aglutinar las investigaciones que ya se están realizando al interior de la Facultad de Artes. Aglutinar pero también estimularlas, estamos hablando de investigaciones en música, en dramáticas, en plásticas o incluso desde otras disciplinas de la Universidad de Costa Rica pero que finalmente iban a implicar al arte. Estoy hablando, tenemos actualmente proyectos de gente de química, de física, pronto vamos a tener un proyecto incluso de matemática. Actualmente el Instituto de Investigación en Arte tiene más de 20 proyectos de investigación activos en el marco de sus casi 10 años de existencia. Pero, ¿hacia dónde se dirige la investigación en arte? Proyectos a futuro, además de continuar proyectos que ya existen, quiero decir el Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural que es un proyecto que incluso obtuvo un reconocimiento de la UNESCO el año pasado. El proyecto Artes en Perspectiva que es de creación audiovisual y las jornadas de investigación del iArte. Además estamos con proyectos que van a ser, bueno que fueron recientemente inscritos o van a ser pronto escritos. Proyectos de investigación-creación trabajando creación sonora, dramaturgia sonora. Es un proyecto del Profesor Conejo de la Escuela de Arte de Dramáticas. Tenemos un proyecto que está a punto de comenzar, el cual profesionales, profesores de química, matemática, de historia del arte, van a analizar desde esas tres perspectivas los metates del Museo Nacional. Recientemente la UCR por fin destinó un espacio físico más amplio al instituto, el cual está ubicado contiguo a la Facultad de Agronomía, frente a la Escuela de Música. Recientemente la UCR. Pueba Trade Desperación Requienza